Lectura de la Carta a los Hebreos Lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó Jesús de nuestra carne y sangre para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos por medio de la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Dios, notad que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar los pecados del pueblo, pues por el hecho de haber padecido sufriendo la tentación, puede auxiliar a los que son tentados. Palabra de Dios. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Dad gracias al Señor. Invocad su nombre. Dad a conocer sus hazañas a los pueblos. Cantadle al son de instrumentos. Hablad de sus maravillas. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Gloríaos de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente. De la palabra dada por mil generaciones. De la alianza sellada con Abraham. Del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco, y ellas me siguen. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemonianos. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron, Todo el mundo te busca. Él le responde, vámonos a otra parte a las aldeas cercanas para predicar también allí, que para eso es álido. Así recorrió toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos pasado unas navidades estupendas en una situación y unas circunstancias raras y complicadas, ¿verdad? Y todos, 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 no ha habido nadie que no echara de menos el poder juntarse con más gente, con sus amigos, con las personas que quiere, con la familia. Hemos sentido no poder reunirnos los hermanos con nuestros padres, con los sobrinos, etc. Es una de las cosas que esta enfermedad ha traído en esta situación terrible. Y saben ustedes, una de las cosas más bonitas que yo he aprendido, que estoy aprendiendo y que seguramente tengo que seguir aprendiendo siendo el director de Obras Misionales Pontificias, es que la Iglesia es una familia en la que todos nos sentimos a gusto y contentos cuando nos juntamos. Que igual que la familia de sangre con la que nos sentimos unidos por esos lazos tan bonitos de amor, de cariño, de afecto, hay unos lazos también sobrenaturales que son los de la fe, la esperanza y el amor, que es la familia de la Iglesia, de aquellos que hemos sido bautizados en Cristo y que nos sentimos unos de otros responsables y hermanos con lazos tan estrechos y tan íntimos como los de la sangre, porque son los lazos del amor de Dios. Por nuestras venas corre la sangre de Cristo. Y Obras Misionales Pontificias me muestra que además esa familia de la Iglesia, esta familia de los hijos de Dios no es mi parroquia ni siquiera mi Dios, es decir, está en todo el mundo. Hay cristianos que confiesan la fe que yo tengo, que reciben la Sagrada Eucaristía, que piden perdón al Señor en el sacramento de la penitencia, que viven la fe cada día intentando mirar a la Virgen Santísima y a los santos en todas las partes del mundo y con todos ellos me siento hermano y con todos ellos me siento amigo y me siento familia. Y esa es la labor que hace la Iglesia en todas partes, crear ambiente de familia. El próximo domingo se celebra la Jornada de la Infancia Misionera. Es la institución que tiene la Iglesia, que tiene el Santo Padre Francisco en este momento, para ayudar en aquellos territorios de misión a que los niños conozcan a Cristo, a que los niños vivan con la dignidad que Cristo ha venido a traer a los hombres, con la dignidad de hijos de Dios y también con la dignidad de personas. Y este año ponemos el enfoque en la familia, porque, ¿saben ustedes? Es impresionante irse a la misión, visitar a los misioneros y ver que esos hombres y mujeres nuestros, que son los misioneros, que han dejado sus tierras, sus casas, sus pueblos, sus culturas, para llevar a Cristo a otras naciones, a otros pueblos, a otras situaciones, se han convertido para muchos de esos niños y niñas, de esos adolescentes y jóvenes, en padres y madres, en hermanos, en compañeros, muchos de esos niños y niñas que son, que vivirían en una situación de abandono, en situaciones de verdadera pobreza y de verdadera injusticia, porque han sido tratados, me acuerdo, por ejemplo, en Sierra Leona, ¿verdad?, los niños soldados o los niños amputados, quienes los cogieron y quienes les reeducaron y quienes les llenaron de amor, pues los misioneros javerianos y los misioneros josefinos, que estaban allí trabajando, y han hecho que esos niños puedan salir adelante y reconocerse a sí mismos como dignos de ser amados, a pesar de todas las atrocidades que han vivido. Y se han convertido, la Iglesia se ha convertido en aquellas naciones de misión, en verdaderas familias, donde los que están más abandonados, donde los que no conocen a Cristo se sienten acogidos y amados, respetados y valorados. Y esa es la labor de la Iglesia, esa es la labor que hacemos todos nosotros, los que estamos hoy aquí en esta Iglesia impresionante de la concepción de Nuestra Señora o nos están viendo a través de 13, esa es la labor de los cristianos, somos una familia y yo no estoy lejano a los de Sierra Leona, a los de Bangladesh o a los de Honduras, no estoy lejano porque con mi oración y con mi sacrificio me uno a ellos y les admiro y les miro a los misioneros con agradecimiento porque están haciendo posible que el amor de Cristo llegue hasta los lugares más recónditos del mundo. Que nos sintamos todos nosotros, los cristianos de España, responsables y orgullosos de ser parte de esta familia y que nos sintamos también responsables, como he dicho, para que esa familia pueda seguir creciendo y pueda seguir realizando su tarea. Por eso yo les pido, a través de esta Santa Misa que el Padre Jesús Luis no me ha permitido presidir, les pido que recen por los misioneros, que recen por las vocaciones a la misión, porque haya muchos jóvenes que decidan entregar su vida a Cristo, llevando a Cristo a otras personas en aquellos lugares donde Cristo todavía no es conocido y amado. Y que el próximo domingo se acuerden de que nosotros no hacemos limosnas cuando damos algo para las misiones, sino que nos hacemos responsables de que la misión siga existiendo y que seamos generosos. Gracias por estar atentos a esta necesidad y gracias porque rezan al Señor y a la Virgen Santísima porque Cristo sea conocido y amado y se ha llevado hasta los últimos sitios, especialmente en el corazón de tantos niños y niñas, de tantos adolescentes y jóvenes que sin esos misioneros no conocerían a Cristo.